Seguimos vibrando con lo mejor de las artes marciales mixtas a través de TNT Sport junto a Rock 6. Modalidad Kickboxing K1 75 kilos en la esquina azul con un récord de 3 victorias y 0 derrotas. Desde Mendoza, Argentina, representando a Bonatti, Fight Club. Gastón, el sicario, Silva. ¡Wow! En la esquina roja con un récord de 9 victorias, 4 derrotas. Desde la comuna de la cisterna, Santiago de Chile, representando al team Brutal Striker, Sebastián. ¡Gran Corral! ¡Réferi de este combate, Andrés Herrera! Todo listo para que comencemos con este tercer combate de la noche, segundo de K1. Últimas indicaciones de Andrés Herrera. Atentamente escuchan los peleadores, chocan guantes de manera cordial. ¡Réferi de este combate! 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 ¡Mesa! ¡Hey! Tengo una sensación sobre esta pelea. ¡Ay, ay, ay! Igual que la primera pelea de cada uno La licuadora, ¿no? Sacando chispas Muy buenas combinaciones del peleador chileno Acortando la distancia evidentemente Gastón Silva, María Paz Ambos mostrando una muy buena técnica también Estoy atento a la potencia del peleador argentino Se ve que tiene como un pistón en el brazo Está esperando soltarlo Por el momento está aguantando los golpes del chileno Y tengo la sensación de que de repente se va a lanzar Ahí está en el clinch un poco Pero le tengo miedo al intercambio de manos La impresión Siento que el rebote de peso fue un poco mayor En este caso para el peleador argentino No es que para el peleador chileno Nos comentaba eso Se va a corral durante la grabación de la ruta El luchador Camina en un peso parecido al que está ahora No hace tanto, tanto corte Tiene que subir un poco más la cuerda Se va a corral El cambio de lowkey Low por low Se escuchan fuerte desde aquel lado Piantados Ambos peleadores buscando Ahí con el job a la zona media Sebastián Buena pierna que conecta en la zona costal Gastón Silva Va al clinch Mete un par de rodillas Esa patada es muy buena para el peleador chileno Está tirándola bien A veces evita la contra del peleador argentino Sin embargo en esta la recibió Pero esa fórmula está bastante buena La patada lowkey a la patada frontal del argentino La pierna frontal del argentino Dos minutos ya han pasado de este primer asalto Tiene que subir un poco más la cuerda se va a corral Muy potente las piernas del argentino Busca la zona alta Sin embargo cubre bien nuestro compatriota El uso de esa patada lateral Medio de karate Para alejar al peleador argentino Cuando ve que se viene con mucha energía Le tira la patada a los medios Lo separa un poco del combate Buena Pepe Plantados los dos al medio Se cierra bien me parece Gastón Silva María Paz Tiene una muy buena guardia Y muy buena defensa De los golpes Aún así tenemos a un Sebastián Que va para adelante Busca el cuerpo Busca arriba Se despretece un poco a Sebastián Entra un lindote parte de Corral Control impide Y es un Y se acabó este primer asalto De esta tercera pelea de la noche Al igual que en la primera pelea Y en la segunda pelea Y en la tercera No salieron a guardarse nada Lindo combate Veo un poco más cansado Al peleador argentino Mucha masa muscular también Hay que utilizar mucha energía Para mover esa cantidad Hay que oxigenar Los brazos La musculatura del peleador El argentino parece estar En la parte superior En su torso Y claro Al hacer fuerza Al tirar tantos golpes continuos Seguro que canta Necesita benzina Primero asalto parejo Primero asalto parejo Y tienes uno para decirlo Sin embargo me parece que es a favor del argentino Me parece que se estaría llevando esta primera vuelta A lo mejor que equivocado Pero Gastón creo que hizo lo suficiente Para poder quedarse con este asalto Sí, conectó un poquito más de golpes Creo yo que Sebastián Tiene que salir un poquito más A buscar más la pelea en este momento Al igual haciendo un tremendo trabajo Cuidado con agarrar y desplazar Ahora tiene pinta de que cualquier golpecillo Esto puede que no llegue al tiempo final Están tirando con mucha fuerza Ambos peleadores Y veamos como responde también El card de Gastón Silva Buen jab de parte de Sebastián La potencia la está poniendo Gastón Lo incomoda también Cuando tira ese low kick Lo deja en una posición incómoda Para seguir intercambiando manos Recto parado el peleador chileno Buenas manos de parte de Sebastián Busca el clinch Gastón Silva Buena rodilla Buen un gol Bien utilizada la cadera Para impulsar hacia adelante ese golpe Bonito el jab que conectó Gastón Silva Ahora mete esa mano derecha En forma de recto Y todos sus golpes potentes Tal cuando Eso tiene que hacer Seba Pegarte desde más lejos me parece Tiene piernas un poquito más hábiles Me parece que no tan fuertes Como la de Gastón Tiene más estatura Podría mantener un poco más su distancia Si, ¿no? Marcar un poco más puntos Tal vez y salir más a los lados Si, estoy de acuerdo Tiene un buen intercambio de cerca Pero no es necesario correr ese riesgo Cuando podría estar tirando los golpes Desde más lejos Buen jab Bueno, un dos Ahí es donde debería tirar la pierna Balas que pican cerca Y el puño giratorio Del peleador Gastón Silva Casi impactando en el rostro del chileno Ambas piernas coloradas De los dos peleadores Esos golpes al cuerpo son una cuenta corriente Van sumando cansancio para el resto de los rounds Me parece que Este minuto puede ser clave Veo un poquito mejor a Sebastián Un poquito cansado Gastón Eso me da la impresión Sí, comparto la misma Este es el momento de pisar el acelerador del peleador chileno Muy buena defensa Muy buen esquivo Voy a buscar las piernas en la zona media Claro Más combinaciones también, ¿no? Concuerdo, creo que Sebastián Tiene que usar más sus piernas El largo de sus piernas Las extremidades son muy buenas Tremendo gancho que logró conectar Gastón Silva Después de ese giro de Sebastián Corral Lo llenó de ímpetu Ahora el clinch Mirando la esquina Le piden de nuevo Una giratoria Le piden de nuevo Más patadas Lo mismo que estábamos comentando Que mantenga la distancia Que impacta al cuerpo de lejos Que no es necesario Si intercambio de cerca Cabeza con cabeza Fair play Se chocan ahí los puños Quedan solo 10 segundos Gastón Silva Salta Esa es la pierna que tiene que ocupar Esa es la pierna que tiene que ocupar Y entró muy bueno Y se acabó este segundo salto Parejo también Difícil de calificar Sin embargo, me parece que fue mejor En esta oportunidad Sebastián que Gastón Eso lo decimos Desde la comodidad De no tener la tarjeta al frente Ni el lápiz Ni tener que apuntar Claro, claro Esto vale poco Lo que opinemos Más allá de tratar De detener Y guiar un poco La conversación en casa también Pero me parece que fue Un bastante mejor asalte Respecto El primero De Seba Y me parece que también Fue superior En esta oportunidad Seba Como lo fue En el primero Silva Si, concuerdo Creo que tiene que seguir La misma estrategia Para este tercer round Para poder llevarse El combate Sebastián Ahí vemos algunas De las combinaciones En la repetición Golpe al cuerpo Ahí está la rodilla Que hablábamos Buena variable De golpes De ambos peleadores Ya están Poniéndose De pie Para iniciar El siguiente round Dos asaltos De adrenalina pura Ahí está el terrible Dándole las últimas indicaciones A Sebastián Corral Al frente Gastón Silva Mirándolo con cara De pocos amigos Abrazo Abrazo de camaradería Son colegas Por cierto que sí Y van a definir esto En este tercer asalto De nuevo Muy poca distancia Entre ambos Pelean muy cerca El uno del otro Sin miedo a recibir golpes Que bien suenan Esos golpes Desde aquí Y la esquivada Tiró la combinación Lo empujó Y salió del medio Para no recibir la compra Esa es la pierna Que tiene que ocupar Tiene que ocupar Manos arriba Y buscar esa pierna Buena mano De parte de Sebastián Corral Que impacta en el rostro De Gastón Silva Y se ha impruzado Otra mano De mucha persona Que impacta En pleno mentón Ahora trabaja el corto Otra más Y este hombre Tiene mentón de acero Lleva tres manos Recibidas de forma Otra corta Impresionante Gastón Robocó La rodilla voladora Se viene abajo El centro El estadio municipal El gimnasio municipal De Macul Se viene abajo Los gritos Un público Impresionante Lo que ha sido Este combate De seguir Sebastián Con ese trabajo De continuar Quinta mano Ahora embolada De derecha Que empaca El rostro de Gastón Silva Que increíble Cómo aguanta ese muchacho Se encendió Nuestro público Abajo Macul Al grito De Seba Seba Haciéndole el aguante Al creador chileno Que también recibe Sus vueltas En el rostro Un uppercut Muy técnico Que conectó Recién Gastón Le molesta Seguramente El protector genital Algún inconveniente Tiene Chocanguantes Mamita Que pelea Que estamos viendo Yo estoy mordiendo El bucal Y no estoy ni peleando Tremendo nivel De ambos peleadores Che, muy bueno Lo que ha hecho Sebastián La forma en la que ha dado Vuelta a esta situación Cómo comprendió A su rival Y cambió la estrategia Para ser ahora Él el agresor Ha sido realmente increíble Bonita pelea La que estamos viendo Este tercer asalto Además Zambos dándolo todo Bueno Ahí tiene que ir la pierna El 1-2 Y saca una pierna Seba Busca el gancho La zona hepática Lo conecta Hace lo propio Gastón Silva Está encontrando El momento de salir De los golpes También Sebastián Tal cual Nosotros está pegando más Está también saliendo Del medio Me gusta el trabajo Que está haciendo En este rango Bonita mano Ahora con un aperta Ya se lo lee El puño giratorio Cómo cambió La dinámica De la pelea Últimos 25 segundos Para hacer la diferencia Y se termina Estos segundos son muy peligrosos Algunos peleadores Saben que eran los últimos 13-12 segundos Para terminar Van a dejarlo todo Buenas manos Que están jugando Peleadores Un intercambio Que cae cualquiera De las 12 Cae cualquiera de las 12 Se están entregando Al todo Por un todo Lo que estamos viviendo Es una locura Es una locura Y chocan Primero para Silvas La distancia en la que estamos De estar disfrutando Acá al borde De la jaula De estos verdaderos Gladiadores modernos Que recorren miles De kilómetros Para poder entretener a la gente Acá en un gimnasio Este en un gimnasio De una comuna De clase media De nuestro país Recibiendo un evento Realmente de carácter Internacional Que maravilla de pelea Que acabamos de ver Tenemos fallo oficial Tenemos el fallo oficial En la voz de Constanza Escobar Andrés Herrera Llámalos Como le hice una reverencia A Iván el Terrible También a Gastón Silva Ahora sí Constanza Por decisión Unánime De nuestro Querido jurado Ganador De este combate ¿Qué dice el público? A ver Ganador De este combate Esquina Roja Representando Al team Brutal Strikers Sebastián Corral ¡Vamos! 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 ¡Vamos!